muchachos qué tal ha dejado bueno buenas burras hay esto para el otro año miren miren cómo son chamboncitos de veras que te pongo un chamboncito se les atoró pues tenemos un debate de un cargo que ya está queriendo saber vaya como nosotros preguntamos que el día que dice don carlos que lo malo para el ojo es el humo vaya allí hay varios varios que comentaron casi lo mismo que los vayan bien dicen que los lentes son para proteger la retina del ojo de la luz ultravioleta d en el electro entonces pocas palabras el que daña el ojo es la luz ultravioleta y el que le da el ardor es el humo porque eso le da el ardor ajá y la máscara según le protege un poco de lo que no le pegue el humo en lleno en la cara y el calor y el calor del electrodo para porque dice cuando pasa hasta el pellejo le cae yo ya usted lo vio algo pelado la cara de veras el día va va pero pero es el humo el este como le quiero decir el que le friega el ojo la retina del ojo la luz de la luz ultravioleta del electrodo y eso dice que tenga mucho cuidado porque eso sí lo puede dejar ciego que no definieron que era bien no estoy diciendo que la es que las dos cosas es malo don 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 carlos no definieron que era yo hubiera querido que dijeran que tal cosa no es que las dos son no le estoy diciendo pues es que una cosa le dejó de una cosa y otra cosa le jode otra no sé si me entiende entonces pocas palabras hay que protegerse de los dos cosas ajá de la luz del humo y el calor hay que ponerse caretas y lentes porque dispone solo caretas no pone lentes le está dañando lo de adentro del ojo se lo está quemando es esa luz y cuando uno viene a ver ya está ciego don carlos ya no mira se le hace una cica yo creo que por eso le dio la cicatriz a chaias cuando con el tiempo te quiero decir yo pues con el tiempo ya no vas a ver entonces en pocas palabras hay que ponerse protegerse para seguir viendo y con mucha salud en los ojos esa es la recomendación en pocas palabras porque usted tenía razón pues nosotros también porque porque este porque nosotros hemos dicho que la luz también molestaba el ojo hacia las cosas de que nadie perdón perdió y nadie ganó y para lo que dicen ahí que nosotros tenemos de menos a ustedes dicen suelo porque no estudiado dice el hombre estudiado aunque lo usted estudió va hasta qué grado estudiante hasta noveno también vaya y hoy no puede entrar la policía solo como ven nunca vaya para que vean pues tenemos el mismo grado y no es que tengamos de menos a nadie nosotros lo tenemos de menos nosotros usted aunque no que la gente se equivoca porque ellos piensan que nosotros tenemos de menos a miguelito que lo tenemos de menos a usted y pues la verdad nosotros todos somos iguales ante los ojos de dios el único que tengo un poquito de menos es el signo menos si siempre como que está el más y está el menos y el de menos hay que tenerlo de menos siempre siempre lo tengo de menos yo ajá eso que es normal es normal es decir si hay que sacar telemán hay que sacar telemán aquí es que si le gusta lo mojado ajá si le encanta será que lo llevan de un viaje tiene que irse bien que así no puede ir bien sí echamos de todo abajo ajá ah bueno ahí sí ahí sí tal vez echamos abajo y otro lo echamos ajá encima sí así es que así es que así es que el secreto es el humito el humo las dos cosas las dos cosas porque la luz pues lo friega lo de adentro del ojo y lo quema la luz la luz la luz vamos a ver a ver cómo le decía miguelito a él el gualber a gualber gualber vamos a ver a gualber vamos a ver a gualber ahorita ahí ando por un lado ya corto como dos no es que no lo grabe de gualber que no lo grabe de gualber si no le gusta que lo grabe este miguelito es rebelde no se ha cortado que haber uno dos tres cuatro cinco seis rollitos no me hubiera cortado mínimo 10 miguel qué tal volver en el pantano ando usted ahorita está fregado esto está mojazón de vera y no según quitaron el tapón ayer pues miguel miren cómo está aquí de onda miren de agua mucha agua se están metiendo a ver que hay algo de tapón por ahí miguel hay algo de tapón por ahí cree que no quizás porque está choco la seque está está este está como lo quiero decir montuda por eso está rebalsando porque aquí rebalsa esta es la sequía pero como está llena de desacate y todo por eso se está rebalsando ahí miren ahí se sale miren porque aquí está supuesto va a estar limpio pero como no quedaba chance para limpiar miren ahí está donde hace el tapón de arrufino y allá está yendo allá está yendo el agua pero ni modo aquí en los partes regadillo siempre es así va miguel pero es mejor que esté así no que esté sin agua ajá porque sin agua pues acá te lo hacemos está pescadito más aquí en este charco mira miguel hasta pescado andan ahí quiere decir que sale más de conozco que otro camarón aquí miguel porque en esta sequía sí hay camarones miguel y vos nunca yo no ibas a pescar aquí miguel no ah y por qué te es igual ver joder ah a ver si viene mañana ya no viene va si no vino hoy ya no viene sí pero hay que buscar otro a ver porque va yo corté en esas cartas que están cargando ahorita y el de picar ah sí vos fuiste va apoya te van para tu par de patadas que te ha dejado grandes los troncones ahí así es que con los patadas en los oscuros en los oscuros cualquiera te pudiera creer fíjate miguel cómo lo has cortado oye oye que dice miguel que él cortó todo el zacate ahí dice ahí ese que está cargando dice sí no le digo que ya le voy a dar una par de patadas le digo que corte bien el zacate se ve es que aprende a trabajar aseado miguel porque no hace otro con otro puño ya después andamos morando hay que muy grandes están los puños ah si ahí no puede ir a zurrar un chucho ajá se puya la nalga si así es la cosa miguel mira por tu culpa ahí no puede ir a zurrar un chucho no porque se puya la nalga no tienen nalga papá pero pero se puya en el bolado así es la cosa muchacho miren hoy le toca a miguelito cortar el zacate pero poquito solo nada más para picar eso es lo que va a cortar miguelillo solo eso nada más porque este como te quiero como les quiero decir muchachos porque no vino el zacatello el zacatello no vino y pues ni modo no vino le toca a miguelillo reemplazar porque don jovela ya anda ayudándole a cargar el zacate que ya le pude ayudar yo ya le pude ayudar para emparejarlo para cargarlo rápido porque yo soy bien trabajador pero si es cierto nosotros trabajamos debajo después de cama detrás de cámara así la cosa y los mudos miguel ya luego van a estar bonitos los videos hay uno ahí que comenta que dice que ya quiere ver el canal de voz comentó aquel día ya poquito ya lo hago va a ser y me vas a pagar ahí porque te vas a pagar yo en el canal no vamos a ver vamos a ver de todas maneras va a tener bastante fondo si 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 ayuda a los suscriptores también Miguel pues digo yo que si los que te quieren ver en el canal concha ya te tiene que apoyar monetariamente si pues si este como se llama patrocinadores patrocinadores bajo el es lo bueno va que yo le digo a miguelito como hay unos ahí que quieren ver el canal de miguel concha pues ellos tienen que ser los patrocinadores del canal ese no me entiende que le manden billetes miguelito y a chadilla ajá que los manden unos 200 todos hay de paso para que los manden nosotros también si algún patrocinador quiere salir por eso no los enojamos si así es ya lo pedí otra vez no hombre camarato en el lomo mi Miguel es que vos Miguel ya lo pedí hoy si ya lo perdiste porque el día hoy me fijé yo donde lo dejaste yo hoy no me fijé un qué joel la vaca choca perdió el gancho hermano te digo ahí despídese nuestro amigo choca como es joel espérate espérate aquí walbert como le haces joel en el next video en el que vex video que es lo vex en el next video ah vaya ahí tenés el next video así es la cosa así es que vamos a ir a ver esto yo creo que algo están tramando yo ya me los puedo ya que están tramando ustedes muchachos que están tramando ustedes la que la mezcladora imagínate así es la cosa muchachos vamos a así es que vamos a regresar allá cuando estamos allá en el corral entonces vamos a cargar este volado ahí estamos como es como es el original el original ya esto ya ya se está haciendo ya si algo viral ya todo el mundo veo que los está queriendo imitar hasta el canal de los mudos lo están imitando ajá porque agarre a viadas pero ellos cuando digan así van a decir así el mate nada más solo sin hablar como es el de los mudos ajá ahí estamos muchachos nos vemos en el next video ahí estamos ahí está doctor nos vemos nos vemos